Yo te digo algo, yo puedo amar al que está torcido, pero yo no puedo andar con el que está torcido. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Dios mío, yo no sé si tú vas a alabar la gloria. Oye, pastora, en este año hubo pastores que me dejaron de invitar, que me dejaron de llamar. Y yo dije, gloria a Dios, porque ya le di todo lo que Dios me dio, y yo no le voy a echar las pelas a los cerdos. Donde no me quieren no voy. Anda, yo no sé si tú vas a alabar la gloria de Jehová. Ven, predícame, predícame, predícame. Les predicamos a veces seis veces en el año. Y hay pastores que tú le dices, ven, respalda un culto. No puedo porque tengo escuela bíblica. No pueden cancelar una escuela bíblica para unirse con este pueblo que está aquí. Pastores protocolares del diablo, echas fuera el protocolo, ¿no? Hay que volver a la unción de Dios. Ay, Dios mío, habrá alguien que aquí te diga, yo me metí en una noche de guerra. Si el diablo quiere guerra, guerra va a tener. Un rabacanda, ¿dónde está la gente de guerra aquí que viene la vela, Dios? ¿Dónde está la guerra? Un rabacanda, Dios mío, ¿dónde está la gente de guerra? El que está en el espíritu puede percibir que hay ángeles de Dios. Pero hay una fuerza contraria. Hay una fuerza que no se ve cristian. Que se le para al lado a dos o tres y le logra cerrar la boca. Y por eso es que hay un grupo que está como prendido. Macú, acabacanda. Pero hay otro grupo que le cuesta levantar la mano y abrir la boca. Sacú, macanda, llama. Putaya, samalajatí, malajatanda. Si algo la iglesia tiene que comprender, es con lo que estamos peleando. Satanás ha enviado demonios de alta jerarquía a los templos. Atacar a los pastores. Atacar a los evangelistas. Atacar a las mujeres intercesoras. Atacar a los hombres que Dios usa. El grande problema que estamos teniendo es que son pocos los que tienen la visión para ver espiritualmente. A un gigante que se paró en este lugar, Libakabashama. Y dijo, este culto lo voy a detener. Lema, coma y asama. Pero ¿sabe por qué este culto no se ha podido detener? Porque hay dos o tres que vinieron con actitud de guerra. Hay dos o tres que no vinieron de espectador. Hay dos tipos de guerreros. Los espectadores. Y los adorados. Ay, ay, ay. ¿Dónde están los que vinieron a adorar? Se rompen la cabeza doctrinando un pueblo. Enseñando un pueblo. Para que vengan estos hijos de Satanás. A querer confundir un pueblo. Que se está tratando de santificar. Que se está tratando de guardar para Dios. No son muchos, pero todavía quedan. Alaba. No somos muchos, pero aquí hay más de 120. Alaba. Aquí hay más de 150. Alaba. Vamos, vamos, vamos. Que van a denunciar. Ese espíritu del diablo. Que se quiere colar. Para corromper. Nuestra jovencita. Nuestro jovencito. Nuestro caballero. Alaba la gloria. Le llamé. Una persona me preguntó. Barón, pero ¿cómo es que? ¿Cómo es que a ti se te abren puertas con el mensaje que tú predicas? Y yo le dije, es que yo no me abro puertas. A mí Dios es el que me abre la puerta. Y cuando Dios me llamó a los 16 años me dijo. Si tú cambias lo que yo te doy, te quebrancho. Y desde ese día me metí bien en la cabeza. Y aunque me quede solo. Aunque me tiren flechas. Aunque me saquen el cuerpo. Mejor es andar solo. Que mal acompañado. Ay Dios mío, levanta la mano arriba y ahora. Yo no veo mi alma, ahora Dios, por donde está atacando el diablo. Pero ciertamente siento los embates. Estoy sintiendo la guerra. Hombre, estoy sintiendo la batalla. Estoy sintiendo que me están sacudiendo. Pero hay algo que tengo que entender. Que esto no es carnal.